Ubicado a una hora del aeropuerto de Cancún, en lo más profundo de las selvas de la Riviera Maya, se encuentra un proyecto ecológico convertido en Airbnb, donde la naturaleza se fusiona con la arquitectura contemporánea. De acuerdo con su listado, puedes dormir bajo las estrellas y al mismo tiempo tener acceso a todas las comunidades que puedas desear. Estábamos en la búsqueda de Airbnbs únicos para hospedarnos cerca de Cancún, pero con solo 15 reseñas, ¿estaría a la altura de nuestras expectativas, viajeros? Estamos quedándonos en Glass Dome 2087. Siempre hemos querido quedarnos en un Airbnb chido. Un Airbnb diferente. De esos que dices, ¿de dónde sacaron esto? Y hace unos meses estábamos planeando nuestra serie de Riviera Maya y estamos hablando y decidimos, en este viaje lo vamos a hacer porque estamos celebrando nuestro tercer aniversario de matrimonio. Es correcto. Así que dijimos, este es el mejor momento para tener ese presupuesto un poco más alto y para gastar en un lugar que esté muy padre. Así que eso es lo que hicimos esta vez. Entonces abrimos la página de Airbnb, estamos buscando, buscando y ¿qué es eso? Una casa en la mitad de una jungla. Y no solamente una casa, es como un domo donde está el domo de cristal y puedes ver para afuera. Dijimos, este es el tipo de hospedaje que queremos esta vez. Vimos las fotos, nos encantó. Así que les vamos a enseñar dónde nos estamos quedando esta vez. Estamos en camino a nuestro Airbnb y lo bueno de este Airbnb es que no hay nada alrededor. Sí, de hecho está en medio de la jungla y es un lugar muy especial. Juliana está súper emocionada. Toda esta semana que estuvimos trabajando, era de lo único que hablaba. Estaba muy emocionada. Me enseñaba fotos, me decía todas las cosas que incluye. No sé, de verdad no puede esperar esta mujer para llegar a ella. Y parte de la aventura es encontrar este lugar. El host ha mandado unas mapas. Instrucciones, coordenadas. Sí, de cómo encontrar el Airbnb como... Sí, como buscando el tesoro casi, casi. Es de 17 pulgadas hacia la derecha y después no sé cuántos pasos. O sea, sí está complicado llegar, pero creo que va a valer la pena. Podemos hacerlo, o por lo menos espero que podamos hacerlo. Sí, explorando el mapa, este nos llamó la atención y el Airbnb estaba justo a la distancia. Mientras conducimos, aquí hay algunos datos que debes saber. El costo por noche comienza en $155 dólares, pero puede variar según las fechas a las que vayas. Realmente no hay nada alrededor, así que asegúrate de llevar toda la comida que puedas necesitar y llenarte el tanque de gasolina. Esta ubicación es súper privada, por lo que no hay señales en el camino que te orienten. Así que asegúrate de prestar mucha atención a las instrucciones que te dan. De hecho, lo bueno de aquí, aparte de la experiencia tipo Jeep, es que estamos muy cerca de la ruta de los cenotes, que como su nombre lo dice, es donde están localizados muchos cenotes y estamos como que fuera del camino principal, digámoslo así. Sí, sí. Hemos visto muchos cenotes aquí y entonces creo que es un buen lugar para pasar un fin de semana viendo diferentes cenotes. Llegamos, hicimos todo lo que podemos hacer en coche y ahora tenemos que caminar un poco. El host nos mandó una pequeña mapa con una línea roja que tenemos que seguir. Y estamos buscando por una piedra roja para significar que estamos en el lugar correcto. Ok, vamos a encontrar nuestro domo. Bienvenidos a mi casa por los próximos dos días. Es una chulada, una chulada. Juliana y yo, cuando hicimos la reservación, no pensábamos que estaba tan bonito. Me gusta mucho el estilo, minimalista, todo negro, bien bonito. Y vean esto, vean esto. Ok, nos dejaron acá unos snacks, unos pares. Y ahorita Juliana decía, hay cerveza, Hennikens sin alcohol. Tenemos flashbacks del mundial en Qatar. Y bueno, te dejan muchas cosas, te dejan agua, te dejan el café. ¿Qué? ¿Qué? Juliana me estaba explicando. Estuvimos en contacto con la persona encargada de acá. Y nos dice que puedes moler tu grano al momento y después hacerlo aquí. Así que eso vamos a hacer el día de mañana. ¡Yetis! Ok, cuando me mudé a Estados Unidos, Juliana me hizo Team Yeti. Entonces, estamos muy contentos de tener esto. Y esto, aquí está el show principal. ¿Quién necesita una fregada televisión cuando tienes esta vista de la turma? Y espérate a la noche. En la noche se debe ver las frías bien clarito. Está muy, muy bonito. No necesitamos tele. Aunque, aquí en la noche, Juliana y yo veremos ver el console. Porque aquí en México Netflix tiene todas las temporadas. Y cuando se duerma Juliana, voy a ver el partido de las Pumas. Esto, no sabemos si es aire acondicionado o no. O solamente es un filtro. Pero, el aire está muy fresco. Entonces, hace que, a pesar de que afuera hace calor, aquí no se siente calor. Está muy rico. Ok, lo siguiente. Ok, esto aquí pusimos todo para hacer todo el tour. Pero este es el closet. El closet principal. Y acá está todo nuestro. Nuestras cositas. También. Esto no lo trajimos. Esto está incluido. Y yo quiero ver mañana a Juliana por la mañana practicar yoga. Porque sí la he visto en el departamento que hemos estado rentando. Ok. Siguiente. Ok. Aquí está el baño. Y Juliana acaba de descubrir que la puerta tiene doble uso. Es para el baño. Y la regadera. Así que, vénganse. Vamos a bañar conmigo. Esto está increíble. Porque mientras estás bañando, pues, tienes una vista increíble de la jungla. Total privacidad. Estamos solos. Solos, solos, solos. Así que, esto está muy padre. Vamos afuera porque hay más cosas. Le decía a Juliana que esto me gusta mucho. Que respetaron el árbol. E hicieron las escaleras. Pero dejándole un hueco al árbol para que siguiera aquí. Una pérdida chulada. Y esto es parte de las amenidades. Hay como estas cápsulas. Entonces tienes el agua, la llenas. Y pones leña para que se caliente. Y puedes aquí disfrutar en medio de la jungla, tranquilamente. El sueño. Y hay mucha madera también. Sí, sí, hay muchísima acá. Que vamos a usar. Un comedor afuera. Y esto que le encantaría a mi compadre. Que es un asador. Big Green Egg. Uy. Uf. Aquí una carnita asada. No trajimos carne, Juliana. Pero tal vez mañana compremos. Mientras encendemos el fuego, hablemos de sostenibilidad. Este proyecto se enorgullece del hecho de que solo tocaron el 6% del terreno durante la construcción. Y dejaron la mayor parte posible de la jungla intacta. Generan su propia electricidad. Utilizan agua de pozo. E incluso ejecutan su propio tratamiento de aguas residuales. Este proyecto incluso ganó un premio de arquitectura del Caribe Mexicano 2020 por su concepto fuera de lo común. Una cosa que me preocupó es que hay privacidad aquí. No sé, porque... Ah. Tal vez llueve. Sí. Hay privacidad aquí porque hay unos otros domos aquí en el área. Exacto. Pero sí, es muy privado. No puedes ver nadie alrededor. Exacto. Como dice Juliana, como el domo es de vidrio y no hay cómo cubrirlo, estábamos preocupados un poco de eso. Pero sí, desde que entramos aquí no hemos visto a otros huéspedes. Sabemos que hay otros cinco domos. Sin embargo, cada uno tiene su propio trayecto. Así que tienes tu propio espacio de jungla. Digámoslo así. No puedes ver a las otras personas. Está totalmente privado. Y una cosa que le decía a Juliana que me sorprendió y de verdad me maravilla es que aquí no se escucha nada. No se escucha un carro. No se escucha voces. No se escucha nada. Pero escuchamos un trueno. Sí, pero solo escuchan los ruidos de la naturaleza y eso da mucha, mucha paz. También vimos unos señales que dice que hay jaguares aquí. Estamos en la jungla. Ahora estoy un poco preocupada, entonces creo que debemos que entrar al domo. Vamos. Ahora yo voy a probar la ducha. Bye. Y mientras tanto, yo voy a cocinar la comida favorita de todos los viajeros. Pasta. Muy, muy sencillo. Cuando el sol comenzó a ponerse, caímos directamente en nuestra rutina nocturna. La pasta nunca supo tan bien y tenemos que pensar que tuvo algo que ver con la atmósfera de este lugar. Una vez que oscureció, nos relajamos, hablamos sobre nuestras metas y sueños y nos quedamos dormidos viendo nuestra serie favorita. ¡Casi nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenos días, viajeros! Estoy sorprendida que podamos grabar este video tan temprano porque típicamente Martín necesita una hora entera para despertar después del café. Ya tengo mi café, pero es muy fácil despertar aquí. Bueno, es muy difícil seguir durmiendo aquí porque es muy... Cuando sale el sol, todo esto se llena de luz. Es enero, cuando estamos aquí, hace un poco frío en la noche. Es cierto. Así que recomendamos tener un poco de suéter o una pijama larga como yo. Yo no. Por eso anoche yo te dije, Martín, abrázame. Sí, toda la noche. Juliana quería que la abrazara, entonces para no tener frío. Pero bien, o sea, dormimos muy, muy rico. En la noche fue bien padre ver las estrellas. Sí. Y en la mañana también fue muy padre ver el cambio de que todavía estaba anocheciendo, pero ella se vería un poco la luz. Sí, sí, de hecho en la noche, cuando yo estuve durmiendo, todavía estuve muy, muy emocionada de estar aquí, entonces yo abro mis ojos. ¡Agua! Ok, puedo dormir en una hora más. ¡Ah, sí, todavía está por aquí! Hoy, de hecho, vamos a ir a Cosamel y tenemos muchos planes de videos que... Oh, despiértame. Tenemos muchos videos que vamos a grabar este fin de semana y yo quisiera que tenemos más tiempo libre para disfrutar este lugar. De hecho, para muchos de ustedes que no saben, Juliana y yo trabajamos de tiempo completo los dos, de lunes a viernes, 40 horas a la semana y solamente podemos grabar los fines de semana. Bueno, este fin de semana es un fin de semana largo para Estados Unidos por Martin Luther King, entonces tenemos tres días para grabar. Por eso solamente podemos grabar los fines de semana, entonces sí, como que casi no tenemos tiempo para disfrutar o no tenemos tiempo para disfrutar. Sí, estamos grabando cuatro videos, es lo más videos que hemos grabado en un fin de semana. Sí, es mucho para grabar este fin de semana, pero sí lo estamos disfrutando. Sí, y si todo sale bien después de nuestro día en Cosamel, creo que podemos regresar con tiempo para disfrutar todavía. Hay unos lugares aquí en la propiedad que yo quiero ver todavía, entonces vamos a ver. Vamos a ver si hay tiempo. Sí, sí. De hecho, toda esta conversación ya la tuvimos con la cámara el día de ayer mientras cenábamos, pero no quiero, pero alguien puso la cámara en slow-mo, no quiero decir quién. Alguien, no sé quién. No sé quién, entonces no tenía sonido. Y estamos hablando de lo mismo, salud. Salud. En la propiedad hay bicicletas para moverse y también puedes usar la piscina. El anfitrión también nos ofreció algunas actividades con costo extra, incluida una experiencia en Temazcal, un chef privado, una ceremonia maya, una ceremonia de chocolate y algunos recorridos. Definitivamente salimos de este día con la sensación de que sería una experiencia genial para que los viajeros lo agregaran en su viaje a la Riviera Maya. Ven a pasar un fin de semana aquí con tu pareja o solo y regálate una experiencia realmente especial. Fue maravilloso quedarnos en este Airbnb. Teníamos muchas ganas de hacerlo, pero esa también es su señal. Si tú te quieres quedar en un Airbnb que te encanta, que parece increíble, hazlo, aunque sea por una noche. Fue muy, muy divertido. Pero la única cosa que yo hiciera diferente es pasar más tiempo aquí. De hecho, hay mucho que hacer aquí en la propiedad y yo recomiendo que pases todo el día o el fin de semana aquí. Sí, exacto. Es porque estamos grabando esta serie de nueve episodios de toda la Riviera Maya y estamos haciendo estos episodios para ti. Así que te recomiendo suscribirte al canal si quieres ver todos esos episodios. Pero tienes razón, me hubiese gustado pasar más tiempo acá y disfrutar, pero aún así de verdad estuvo chulísimo. Y lamento mucho que por ejemplo la cámara no pudiese captar todas las cosas bonitas que había, por ejemplo las estrellas. Porque creo que esa era mi parte favorita, la verdad. Las estrellas en la noche con el domo fue increíble. Yo también. No podemos capturar eso en la cámara, pero fue magnífico. Puedo ver todas las constelaciones. Vamos a dejar el link de la propiedad del Airbnb. Esto no está patrocinado, esto no nos beneficia para nada, pero nos gustaría compartir esto si alguno está interesado en venir a este Airbnb. Sí, vamos a dejar ahí los links, no solamente de uno, porque creo que son varias propiedades de los domos, pero vamos a dejar ahí porque el host tiene diferentes. Entonces si no hay disponibilidad, puedes escoger alguno de los otros. Repito, esto no es patrocinado, pero si alguien quiere quedarse en estos domos es una experiencia muy padre. Pero ahora tenemos que seguir en nuestra próxima aventura. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. La mejor manera de apoyarnos mientras hacemos estos videos es suscribirte al canal y dejar un comentario para que este video pueda llegar a un público más amplio. Y no olvides visitar nuestras redes sociales y nuestro canal en inglés, Tourist2Local, donde hacemos exactamente estos mismos videos en inglés. Gracias. Gracias.